Por el trance de su carrera que ya es pues que no rata Pa' quemar y por el nulo y que pues a calda Me sirven las mujeres, me sirven las faltas Lo boca del sol, dos, mi musiqueta Yo se va a estar repagando y yo me voy por mi parte Hasta que me pongo cura, yo saqué la que tú Te da de bajo, pa' que no saquen los cigales Lo porque se da que compre todo el abecedario Es mucho menos de cigales, por eso es ese Permitirme que te sale, lo sale Y así, se vibra de lo que me da Y esto más cuidado, jugiste sobre el mar Y sigue con la aventura de gigante a grito Salud en la mar, y yo me saco la sienta El equipo, primo, partiendo del ruido Con el don de la luna, ya vencí El tema de los soles, si te enaquí Me da la pongo, me da la pongo Ya me pongo el brazo, yo me pongo el clima Yo no me pongo el clima, si no me pongo el clima Te da que me sirve, me pongo el tequita Que te debo, y así, se va a la pongo No me pongo la aventura, yo me pongo el clima Te debo, низ a reduce, fuerte, fuerte, fuerte Alecandra, dale, mamasita Dale, dale, dale ¡Ahhh! y empieza al día o presidio a veces inés a alguien que te sale rosario ¡Si! ¡Sus Cebio me p Dream 되고 y��, dieseshow b... ¡Domo mal! ¡O final! ets ещё its! ¡Dí, DOY, 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 DOY! Y otra, y otra, y otra, Puerto Rico, papi. ¡Ponestas, muchacho! ¡Wow! ¡Crasava, casava, casava! Así con un marcos. Tú me seguiste el marido, te pongo loco. Si fue giro de mí, sin pandillas no te cago. ¡Vamos a lo tanto, las enterrita porque ese te parece grande. Y el chico está primado, al otro año. La perdida de su bella, está enmajándolo. ¡Se está pulsando, saca la vía damos matando la vida! ¡Casi fue Buettos Villa, recogida a Tolchesina! ¡Venimos a Canterina, como siete tribunas! ¡Le damos juanitud y resultemos en la cabrina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!